En el aventador Ay, la nene cara Le gusta ser mala Tú es que la señala La quiere envolver Hoy esto le repara Ninguna la iguala Somos de perro Y no nos dejamos joder Cógelo easy Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El rol es medido Es tiempo de perreo La gata La máquina El bellaqueo Yo no jangueo Contra estos falseros Fue que me acostumbré En la cuenta A ver los 9-0 Y si soy el baby De la Missy Están mordidos Porque los tenemos en crisis Iban a cien Pero los paseo en bici Yo soy la vida Ustedes solo son las Yeezy Dímelo Ay, cambiando el flow Siento que vuelo Envielo soltero Siempre ando con prisa Nunca los espero Si eres número uno Cabrón Pues yo soy el cero Amo pa' la gata Póselo a pesar Hey Cien botellas y no hay de más Se me puso traje Sin partir la condena Tú baby Estás soñando Con que lo suya le da Cógelo Easy Pégate Pégate Así Déjate Déjate Que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Así Pégate Déjate Déjate Que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Oso Tú me dices Negro Es que sabe Sabe Cómo dice Teo Ella dice Que está puesta Pa'l tiroteo Y quiere portarse mal Como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta Ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la preciosa siente Cabrón No nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma Es Chris Como un criminal Baby Tú Cotito viste Completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo Te respeto Ahora tenemos Rolla Y también AP Brilla Los kiláter Carremate La baby Mando su ubicación Música Pal yate Prende un bate La baby es loca Con mi canción Siempre que la veo Yo la veo Anda con las amigas activas Doy estas puertas Pa'l mismo sateo Ella se pegó Y me decía Así Pégate Pégate Así Déjate Déjate Yo estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Déjate Déjate Yo estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía Osuna This is the remix Geico Geico Dímelo Yei Geico Dímelo Haze Geico y el corteo La presión Dímelo Osu Dímelo Ty Tú sabes Máy Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión Y la presión Geico Muy easy Reimers Caminage House of Haze Famous Oye con esta Las babies son de nosotros De la calle De nosotros Me sigue Dímelo Yei Dímelo Yei Ay La nene cara Le gusta ser mala Estoy que la señala La quiere envolver Ella todo le resbala Ninguna la iguala A su amo de perro Y no nos dejamos joder Cógelo easy Pégate 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 Así Pégate Déjate Que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate Que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dio El tiempo de perreo Las gatas La máquina El bellaqueo Yo no jangueo Contra estos falseros Fue que me acostumbré En la cuenta Ver los nueve cero Y si soy el baby De la Missy Están mordidos Porque los tenemos en crisis Iban a cien Pero los paseo en bici Yo soy la vida Ustedes solo son las Yeezy Dímalo Cambiando el flow Siento que vuelo Es bien niño soltero Siempre ando con prisa Nunca los espero Si eres número uno Cabrón Pues yo soy el cero Vamos pa' la gata Pose la pesada Hey Cien botellas y no hay de más Se me puso traje Sin partir la condenada Tu baby Estás soñando Porque lo suyo le da Cógelo easy Pégate 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 Así Déjate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate que esto es easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Oso tú me dices negro Es que sabe, sabe Cómo dice te voy Ella dice que está puesta Pa'l tiroteo Si quieres portarse mal Como en los videos Abre la puerta Yo corre con la cuenta Ando con el oso Más caro que los gozos Tenemos gente Y la preciosa se siente Cabrón, no nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris Como un criminal, baby Tú, gatito, viste Completo de Old Navy Y ese cuerpo tuyo Te respeto Ahora tenemos roles Y también AP Brilla los kilates El carro es mate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo Yo la veo Anda con las amigas activas Do esta puesta pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate Así Déjate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate, pégate Así Pégate Déjate que estoy Easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía This is the remix Dímelo, yey Dímelo, yey Keiko y el corteo La presión Dímelo, osu Dímelo, osu Tú sabes, man Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión Daiko, muy easy remix Camionage House of Haze Famous Oye con esta Las babies son de nosotros This is the remix La calle es de nosotros ¿Me sigue? El aventador Hay Ay, la nene cara Le gusta ser mala Hasta el que la señala La quieren volver Ella todo le repara Ninguna la iguala Somos de perro Y no nos dejamos joder Cogelo easy Pégate, pégate, así, déjate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, que esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así, pégate, déjate que esto es easy No la pongas tan difícil, que esto es easy, esto es fácil El role me dio el tiempo de perreo, la gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy, están mordidos porque los tenemos en crisis Y van a cien, pero los paseo en bici Yo soy la vida, ustedes solo son la Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo Es bien, ni yo soltero, siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, por ser la pesada Hey, cien botellas y no hay demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby está soñando con que lo suya le da Cogelo easy Pégate, así, déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil, esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro Y es que sabe, sabe, como dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta, yo corro con la cuenta, ando con el oso Más caro que los cosos, tenemos gente Y la precios se siente Cabrón, no nos hablen de luz, tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby Y tú, gotito, viste completo de Old Navy Y ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla los kiláteres, carremates La baby mandó su ubicación Música pa'l yate, prendo un bate La baby es loca con mi canción Y siempre que la veo, ya la veo Anda con las amigas activas Doy estas puertas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate, así Déjate, déjate, yo estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate, yo estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue, no me sigue todavía Nah, this is the remix Keiko, Keiko, Keiko Keiko y el corteo La presión Dímelo Osu Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión Kaiko Muy easy remix I'm your niche House of Haze Famous Oye con esta Las babies son de nosotros This is the remix La calle es de nosotros Me sigue? En el aventador Ay, la nena es cara, le gusta ser mala Tú es que la señala, la quiere envolver Y esto le resbala, a ninguna le iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Cogelo easy Pégate, así, déjate Easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, así, déjate Esto es easy, no la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil El rol es medio, es tiempo de perreo Las gatas, las máquinas, el bellaqueo Yo no jangueo con todo esto falsero Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien, pero los paseo en bici Yo soy la vida, ustedes solo son la Yeezy Dímalo, hay cambiando el flow, siento que vuelo En viernes yo soltero Siempre ando con prisa, nunca lo espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata, puse la pesada Hey, sin botella y no hay de más Se me puso traje sin partir la condena Tú baby, te soñando con que lo suya le da Cógelo easy, pégate Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabe, sabe, como dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta, ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la preciosa se siente Cabrón, no nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris Como un criminal, baby Tú, gatito, viste completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla los kiláteres, carremate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, que la veo Anda con las amigas activas Doy estas puertas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue, no me sigue todavía Nah, this is the remix Keiko Dímelo Yey Keiko Dímelo Ace Keiko y el corteo La presión Dímelo Osu Dímelo Ty This is the mind Directamente desde Nibiru Ozuna Ozuna Y la presión Taiko Muy easy Remix I'm your niche How's it, hey Famous Oye con esta Las babies son de nosotros La calle es de nosotros ¿Me sigue? La calle es de nosotros No la pongas tan difícil 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 No le repara Ninguna la iguala Somos de perro Y no nos dejamos joder Coge lo easy Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil El rol es medio, es tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo contra estos falseros Fue que me acostumbré en la cuenta A ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien, pero los paseo en bici Yo soy la vida, ustedes solo son la Yeezy Dímelo, ay, cambiando el flow siento que vuelo Es bien niño soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' las gatas, por ser la pesada Hey, siempre está lleno y demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby está soñando con que lo suya le da Cógelo easy Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Oso, tú me dices negro Y es que sabe, sabe, como dice te voy Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal como en los videos Abre la puerta, yo corro con la cuenta Ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la preciosa siente Cabrón, no nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris como un criminal, baby Tú, que tú te viste completo de Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles y también AP Brilla lo que y la delca remate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo, ya la veo Anda con las amigas activas Doy estas puertas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía así Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía This is the remix J-Code, J-Code J-Code y corte La presión Dime el osu Dime el osu Dime el osu Dime el osu Directamente desde Nibiru Ozuna Y la presión J-Code Muy easy Remix Remix Camionation House of Haze Famous Oye con esta Las babies son de nosotros This is the remix La calle es de nosotros Me sigue El aventador Ay, la nena es cara Le gusta ser mala Tú que la señala La quiere envolver Hoy esto le repara Ninguna la iguala Somos de perro y no nos dejamos joder Cógelo easy Pégate, pégate, así Déjate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate, pégate, así Pégate, déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dio Es tiempo de perreo La gata La máquina El bellaqueo Yo no jangueo Contra estos falseros Fue que me acostumbré En la cuenta A ver los 9-0 Y si soy el baby De la Missy Están mordidos Porque los tenemos en crisis Iban a cien Pero los paseo en bici Yo soy la vida Ustedes solo son las Yeezy Dímelo Ay, cambiando el flow Siento que vuelo Es bien niño soltero Siempre ando con prisa Nunca los espero Si eres número uno Cabrón Pues yo soy el cero Vamos pa' la gata Pose la pesa Hey Cien botellas y no hay de más Se me p... Yeah Baila Mi amor Dímelo Yeah, baby I'm the one you love You play for me Let's dance Hey, hey Hey, hey Oso traje sin partir la condena No evites soñando con que lo suya le da Cógelo easy Pégate Pégate Así Déjate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Oso, tú me dices, negro Es que sabe, sabe Cómo dice Teo Ella dice que está puesta pa'l tiroteo Y quiere portarse mal Como en los videos Abre la puerta Yo corro con la cuenta Ando con el oso Más caro que los cosos Tenemos gente Y la preciosa siente Cabrón, no nos hablen de luz Tenemos la corriente Aquí lo que se fuma es Chris Como un criminal, baby Tú, gatito, viste completo De Old Navy Ese cuerpo tuyo te respeto Ahora tenemos roles Y también AP Brilla los kiláteres Carremate La baby mandó su ubicación Música pa'l yate Prende un bate La baby es loca con mi canción Siempre que la veo Yo la veo Anda con las amigas activas Dos y tres puestas pa'l mismo sateo Ella se pegó y me decía Pégate, pégate, pégate Así, déjate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Pégate, pégate Así, pégate Déjate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy, esto es fácil Me sigue o no me sigue todavía Osuna, this is the remix J-Core, dímelo, yey J-Core, dímelo, ace J-Core, corte I'm the music high flow La presión Dímelo, osu Dímelo, osu Dímelo, osu Tú sabes, mire Directamente desde Nibiru Osuna Y la presión Tyco, muy easy, remix Camionage, house of haste, famous Oye con esta, las babies son de nosotros La calle es de nosotros Me sigue Música Amén a M.W.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O file En el aventador Ay, la nene cara Le gusta ser mala Estoy que la señala La quieren volver Ella todo le resbala Ninguna Six months of broken heartache Six months of broken heartache Six months of broken heartache No, no te amo joder Colo easy Pégate Pégate Así Déjate Dejate que estoy easy No la ponga tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Déjate Dejate que estoy easy No la ponga tan difícil Esto es easy Esto es fácil El role me dijo el tiempo de perreo La gata, la máquina, el bellaqueo Yo no jangueo contra estos falseros Fue que me acostumbré en la cuenta a ver los 9-0 Y si soy el baby de la Missy Están mordidos porque los tenemos en crisis Iban a cien pero los paseo en bici Yo soy la Dido, ustedes solo son la Yeezy Dime el ojo y cambiando el flow, siento que vuelo Jeje El viernes y el soltero Siempre ando con prisa, nunca los espero Si eres número uno, cabrón, pues yo soy el cero Vamos pa' la gata Pósela a pesar Hey Cien botellas y demás Se me puso traje sin partir la condena Tu baby te soñando con que lo suya le da Cogelo easy Pégate Pégate Así Pégate Dejate Dejate que estoy easy No la pongas tan difícil Esto es easy Esto es fácil Pégate Pégate Así Pégate Dejate que estoy easy No la pongas tan difícil